Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario, al nuevo seminario de laboratorio de resonancias magnéticas. En esta oportunidad, el estudiante doctorado Lucas Albornoz nos va a contar un poco sobre su trabajo de tesis. Entonces ahora le doy pase a Javier Curial, investigador también del laboratorio de resonancias magnéticas, para que realice la presentación. Por favor, les pediría a todos que apaguen sus cámaras y sus micrófonos para que puedan disfrutar de la charla. Adelante, Javier. Bueno, gracias Luis. Para mí es una alegría, un gran honor presentarle a Lucas. Lucas nació acá en Bariloche, allá por el 90, 1990, el siglo pasado, y realizó su estudio de física en el Instituto Balseiro. Terminó, se graduó de licenciado en física en el 2014 y hacia finales del 2015 obtuvo el título de magíster en ciencias físicas. Y ya en el 2016 se empezó a realizar una tesis doctoral en el laboratorio de resonancias magnéticas y la cual luego después finalmente devino una tesis en Cotutela, en la Universidad de París-Saclet. Y bueno, en esta charla él le va a hablar de dinámica y morfología de pared de dominio magnético en películas delgadas y va a ser un approach desde el punto de vista de la física estadística. Es un trabajo que estamos haciendo juntos y que es una alegría en este momento saber que en menos de un mes él va a defender la tesis doctoral. Ya está todo súper bien y bueno, mejor que deje de hablar y que le dé lugar a Lucas para que nos cuente las cosas divertidas que estuvo haciendo. Lucas, todo tuyo. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Javier por la presentación. Ahí, con verso. Ahí se ve la presentación. Bien, y se me escucha bien. Sí, sí, todo claro. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por estar y gracias Javier por la presentación. Bueno, en esta charla voy a contar sobre lo que estuve haciendo en estos cinco años de doctorado. Estoy haciendo mi doctorado terminando con la dirección de Javier Curiale y de Bansán Gedi y mi doctorado se desarrolla en el marco de una cotutela, de manera que hice la mayor parte de mi trabajo aquí en el Instituto Balceiro, en el Laboratorio de Resonancias Magnéticas. Y también hice una buena parte de mi trabajo en dos estadías en el Laboratorio de Física del Sólido en Orsec, en Francia. Cuando estuve allá estuve con la dirección de Bansán Gedi. Y mi trabajo es sobre la dinámica y la morfología de paredes de dominios magnéticos en láminas delgadas con anisotropía perpendicular, con la particularidad de que las estudiamos desde el punto de vista de la física estadística. Con un enfoque particular del que les voy a hablar durante esta charla. Acá muestro cuáles son un resumen, digamos, de los temas que abordo en mi tesis y en particular en esta charla voy a hablar de algunos de ellos. No de todo lo que hice en mi tesis, sino de una parte de mis resultados, los que consideramos más relevantes. Voy a empezar con una introducción sobre los conceptos generales y el marco en el que se desarrolla esta tesis. Después voy a hablar de la muestra estudiada. Una de las dos muestras estudiadas que es una lámina delgada ferry magnética de gadolinio hierro y cobalto. Después voy a hablar de la técnica experimental que utilizamos y de cómo estudiamos la velocidad, la dinámica de paredes de dominios magnéticos y su morfología. Después voy a hablar de la dinámica de paredes de dominios magnéticos en esta muestra y de cómo obtenemos información sobre propiedades estadísticas y sobre exponentes críticos universales. Después voy a hablar de la morfología de estas paredes de dominios y de cómo las estudiamos desde este punto de vista. Y finalmente voy a presentar conclusiones y perspectivas. Bueno, empiezo con una introducción, brevemente una motivación sobre por qué se estudian estos temas. Bueno, el estudio de la dinámica de la magnetización en sistemas nanoestructurados es de mucho interés. En particular aparecen continuamente gracias a nuevas técnicas de fabricación o mejoras en estas técnicas nuevos materiales nanoestructurados y aparecen nuevos fenómenos de dinámica de la magnetización que son muy interesantes. Y esto también tiene un interés aplicado, por ejemplo, para el desarrollo de dispositivos de electrónica de spin, como por ejemplo las memorias RAM magnéticas. Y el objetivo más importante de nuestro trabajo es el estudio desde el punto de vista de la física estadística. Vamos a estudiar propiedades estadísticas de estas paredes de dominios magnéticos en láminas delgadas y vamos a encontrar que hay modelos desde este enfoque que sirven para estudiar una gran variedad de interfaces en la naturaleza y que nosotros los podemos aplicar al estudio de estas paredes de dominios y encontrar un montón de información sobre, por ejemplo, sobre las inhomogeneidades de las muestras. Bueno, los dominios magnéticos aparecen en los materiales magnéticos por la acción conjunta de distintas energías magnéticas. Por un lado, el intercambio que tiende a hacer que en un material ferromagnético la magnetización sea uniforme y por otro lado, la energía dipolar, que tiende a hacer que se formen dominios para disminuir la energía, por ejemplo, del campo disperso. Y los límites entre los distintos dominios son las paredes de dominios magnéticos, que es nuestro objeto de estudio. Acá, en esta figurita, les muestro un esquema de cómo serían la estructura interna de paredes de dominios magnéticos en una lámina delgada con anisotropía perpendicular. Tenemos los momentos magnéticos de los electrones, los espines de los electrones, que están ubicados de acuerdo a cómo están puestas estas flechitas. Tenemos, por ejemplo, en este caso un dominio magnético con magnetización hacia arriba de un lado, un dominio magnético con magnetización hacia abajo del otro. Y en la pared de dominio la magnetización gira de alguna manera, lo puede hacer de esta manera o de esta o alguna combinación entre ellas. A lo que quiero llegar con esto es a que hay una energía asociada a esa configuración particular que es la que se da dentro de la pared de dominio magnético. Debido a que los momentos magnéticos están girando, hay un costo energético debido al intercambio y también hay un costo energético debido a la anisotropía, ya que dentro de la pared los espines no están apuntando en la dirección del eje fácil, que sería fuera del plano. Esta energía magnética de las paredes de dominio magnético hace que podamos ver a las paredes de dominio como objetos elásticos que tienden a ser lo más rectos posible. Sin embargo, estas paredes viven, se mueven dentro de un material que tiene inhomogeneidades y que por lo tanto tiene desorden. Y entonces esas interfaces elásticas que son las paredes de dominio magnético se mueven dentro de un medio que está desordenado. Y eso hace que la forma de las paredes de dominio sea no una recta, sino que sea rugosa. Y existe una gran variedad de interfaces en la naturaleza que pueden ser vistas de esta manera. Ahora, yo les pregunto, entre todas estas interfaces que nosotros vemos acá, ¿en qué se parecen? ¿Cuál es una propiedad común de todas ellas? Son todas rugosas. Bien, exactamente. Veo que tengo una audiencia atenta. Exactamente, son todas rugosas. Y acá llegamos a una de las propiedades comunes de las interfaces elásticas en medios desordenados, desde el punto de vista de la física estadística, una propiedad estadística de estas interfaces, que es la autoafinidad. Si uno tiene un perfil de una de estas interfaces y mide cuál es el ancho medido de esta manera, tal como está indicado en esta imagen, en función de la longitud entre dos puntos de esa interfase, va a encontrar que este ancho, H, crece con la longitud, con un exponente característico que se llama exponente de rugosidad. Y, por otro lado, si uno intenta teóricamente ver cuál es la dinámica de una de estas paredes de dominio o de una de estas interfaces elásticas, puede plantear una ecuación de movimiento, que puede ser, por ejemplo, esta, en la que la velocidad está dada por un término que es una elasticidad más un término que es una fuerza de pinning o de anclaje, que está dada por el desorden, más un ruido térmico, más una fuerza uniforme, que en el caso de las paredes de dominio puede ser un campo magnético. Y al resolver esta ecuación de movimiento uno encuentra para la velocidad media de estas interfaces un comportamiento en función de la fuerza que se muestra acá. En particular, si no hay ruido térmico, si no hay energía térmica, entonces uno va a tener un rango de fuerzas por debajo de cierta fuerza crítica en el que no hay ningún movimiento de la interfase y por encima de esa fuerza crítica va a haber un movimiento siguiendo una ley de potencia. Esa ley de potencia tiene otro exponente crítico característico que es este beta y esto es una transición dinámica, una transición de fase dinámica que es análoga, por ejemplo, a la transición entre un estado paramagnético y un estado ferromagnético en el que el parámetro de orden es la magnetización, bueno, en este caso es la velocidad. Y cuando hay una temperatura, entonces la velocidad ya va a ser finita para cualquier valor de la fuerza que uno aplique. En particular, en el límite de fuerzas bajas, la velocidad se espera que siga otra ley de potencia de esta manera, el logaritmo de la velocidad va a seguir otra ley de potencia con otro exponente crítico que es característico del límite este de fuerza chica. Bueno, tanto en este régimen de bajas fuerzas que es el de creep o rectación como en el régimen, como en la transición de de pinning la teoría dice que el movimiento de la interfaz elástica se da a través de eventos que tienen un tamaño característico. Ese tamaño característico es una longitud de correlación que es característico de estos dos puntos de referencia el de la transición de de pinning y el de fuerzas tendiendo a cero y esas longitudes de correlación, como es habitual en transiciones de fase divergen con otras leyes de potencia que también tienen otros exponentes críticos característicos existe esta longitud de correlación característica de los eventos que se dan a fuerzas tendiendo a cero que sigue esta ley y existe una longitud de correlación del de pinning que es esta otra, que sigue esta otra ley con otro exponente y bueno, vayamos ahora sí a lo que son las observaciones experimentales de la dinámica de paredes de dominios magnéticos en películas delgadas este es un ejemplo en el que se ve una curva de velocidad en función del campo magnético que sería la fuerza uniforme sobre las paredes de dominio magnético que favorece uno de los dos dominios y entonces hace que la pared de dominio se mueva y vemos que estas curvas que muestran estos autores se parecen mucho a la curva esta para temperatura mayor que cero predicha teóricamente y para observar el rango de bajas velocidades o bajas fuerzas o bajos campos graficamos el logaritmo de la velocidad en función del campo a la menos un cuarto donde este un cuarto es el exponente crítico predicho teóricamente y observamos que efectivamente la dependencia está muy bien descrita por esta ley predicha teóricamente la ley del CRIP es básicamente una ley de Arrhenius en la que como les dije antes el desplazamiento se da a partir de desplazamientos de tamaños característicos que son saltos sobre barreras de energía características saltos térmicamente activados por eso la ley de Arrhenius y esta barrera de energía característica colectiva tiene una dependencia con el campo que está dada por esta ecuación en la que hay dos parámetros que son dependientes del material y de la temperatura que son la temperatura de de pinning que da una idea de una escala de energía característica y el campo de de pinning que es el campo el campo en el que ocurre la transición de de pinning y lo que se observa en láminas delgadas con enisotropía perpendicular es que esta barrera de energía es universal en el sentido de que el exponente mu que es un exponente que depende de de la clase de universalidad considerada en el marco de de la física estadística es único o sea que con un único exponente un cuarto podemos describir los comportamientos observados para muchísimos materiales todas las láminas delgadas con enisotropía perpendicular bien entonces para resumir un poco tenemos por un lado tenemos dos límites por un lado el llamado de equilibrio de campo tendiendo a cero y temperaturas finitas por otro lado el de de pinning de temperatura igual a cero y campos tendiendo al campo de pinning desde arriba y entonces tenemos una expresión para la velocidad que para el equilibrio es la ley de Crip y para el de pinning es esta ley que es la ley de potencia que les mostré antes y también tenemos una expresión para la correlación de velocidad para la perdón para la longitud de correlación característica en cada uno de los casos y también tenemos exponentes de rugosidad característicos para cada uno de estos dos casos la ley de Crip ya está muy estudiada para paredes de dominios magnéticos y se observa que el exponente es un cuarto claramente se conoce cuál es el comportamiento en cambio para la ley de de pinning no hay estudios experimentales claros en los que se pueda observar directamente alguna de estas leyes así que bueno eso es una de las cosas que hacemos en nuestro trabajo estudiamos experimentalmente estas dos leyes para la transición de de pinning y por otro lado una cosa muy difícil de hacer es la determinación de los exponentes de rugosidad para paredes de dominio y la interpretación de los exponentes obtenidos así que esa es otra de las cosas que hacemos en este trabajo ahora voy a pasar a contarles cuando empiece a hablar de los resultados voy a pasar a contarles sobre la transición sobre lo que obtenemos respecto de la transición de de pinning y respecto de este tema para agregar un ingrediente más a la discusión existen dos clases de universalidad consideradas para paredes de dominios magnéticos en láminas delgadas que son se llaman así quenched edwards wilkinson y quenched cardar parisi sam que dependen están dadas por la ecuación de movimiento que uno considere para la interfaz elástica y por el tipo de elasticidad y el tipo de desorden que uno considere ahora estas dos clases que son las que son candidatas para las paredes de dominio tienen los mismos exponentes para el clip entonces al hacer experimentos en el clip no podemos diferenciar entre las dos en cambio en el de pinning si son bien diferentes estos son los exponentes por ejemplo beta y nu para las dos clases y se ve que son bien diferentes entonces si podemos determinarlos experimentalmente vamos a poder comparar entre estas dos clases y darnos cuenta de cuál es la que mejor describe las paredes de dominio bueno ahora paso a las muestras estudiadas la muestra que estudiamos es una lámina delgada de gadolinio hierro cobalto es un es una muestra ferrimagnética es una aleación entre con tierras raras y metales de transición y esto y estos materiales tienen la particularidad de que el el intercambio es antiferromagnético de manera que hay dos subredes que están acopladas antiferromagnéticamente la tierra rara los espines de la tierra rara de los electrones de la tierra rara apuntan en una dirección y los del metal de transición apuntan en la opuesta y esto lleva a una dependencia particular en temperatura de la magnetización de saturación cada una de estas subredes tiene una dependencia particular y al restarse entre ellas uno obtiene una magnetización de saturación que está dada por esta que suele tener esta forma nuestro material es un es una aleación de gadolinio hierro y cobalto ensambuchada entre tantario y platino la lámina magnética tiene 10 nanómetros de espesor y tiene anisotropía perpendicular o sea que la magnetización apunta perpendicular al plano y efectivamente la magnetización de saturación cuando uno la mide en el squid en función de la temperatura tiene esta dependencia entonces hay una temperatura llamada temperatura de compensación magnética que en este caso es 190 Kelvin por encima de la cual una de las dos subredes en este caso la del metal de transición la del hierro y el cobalto domina sobre la de gadolinio y por debajo de esta temperatura de compensación magnética la otra subred domina de manera que bueno la dependencia en temperatura es esta y esto da lugar a un a una dinámica de paredes de dominio que obviamente va a estar influida por esto nosotros en este trabajo estudiamos la dinámica de paredes de dominio en todo este rango de temperaturas así que bueno después les voy a mostrar algunos resultados sobre eso ahora hablo brevemente de la técnica experimental que utilizamos nosotros utilizamos un microscopio magneto óptico por efecto Kerr polar basado en el efecto Kerr en el que la polarización de un haz incidente un haz perdón un haz incidente polarizado interacciona con esa luz interacciona con los electrones de la superficie del material de manera que el haz reflejado tiene una polarización distinta de la del haz incidente entonces este es el arreglo experimental de nuestro microscopio nosotros incidimos en la muestra que está aquí a través de con un haz que viene de una fuente de luz LED que pasa por un polarizador de manera que está linealmente polarizado incide en la muestra vuelve y al pasar por un analizador que es otro polarizador con un ángulo de polarización distinto bueno ajustado de manera conveniente llega a la cámara y la imagen que se forma en la cámara tiene un contraste magnético de manera que distintos dominios magnéticos se van a ver con distinta intensidad de luz este es una fotito del microscopio que tenemos en el laboratorio de resonancias magnéticas donde se ve el camino óptico que se muestra aquí y este otro es una foto del microscopio que tenemos en el laboratorio de física del sólido en Orsay en Francia con el que también trabajé que tiene la particularidad de que tiene un criostato de manera que podemos variar la temperatura de la muestra desde 5 Kelvin hasta temperatura ambiente con lo cual los experimentos que realicé por debajo de temperatura ambiente por debajo de 0 grados celsius en realidad fueron realizados en Francia mientras que los experimentos que realizamos entre 10 grados celsius y 80 fueron realizados aquí en el laboratorio de resonancias magnéticas bueno esta es una imagen de la muestra completa que obtuve uniendo un montón de imágenes juntas y bueno para que vean la dimensión de la muestra y para que vean cómo se ve cómo se ven los distintos dominios en esta muestra la región más clarita es donde la magnetización apunta hacia afuera y la región más oscura es donde la magnetización apunta hacia adentro después mediante la aplicación de un campo magnético una de las cosas que podemos observar es la dinámica de las paredes de dominios magnéticos esta animación está en tiempo real y bueno está hecha con esta temperatura y este campo magnético y la forma en la que medimos la velocidad de las paredes de dominio es básicamente nucleando llevando una pared de dominio hasta la región que nosotros podemos observar con el microscopio y aplicando pulsos cuadrados de campo magnético entre los pulsos realizamos capturas de imágenes de manera que podemos observar las posiciones antes y después de los pulsos y con eso observar cuál es el desplazamiento medio de la pared de dominio dividirla por el tiempo del pulso durante el cual la pared se estuvo moviendo y así obtener una velocidad media para esa condición de campo y de temperatura tuvimos que usar distintos tipos de bobinas de distintos tamaños para poder realizar para poder obtener pulsos cuadrados de las magnitudes y sobre todo de las duraciones adecuadas para medir todo un rango muy grande de velocidades medimos desde velocidades de nanómetros por segundo hasta velocidades de cientos de metros por segundo bueno ahora les muestro una curva típica de velocidad en función de campo en nuestra muestra en la que se ven los distintos regímenes que estuvimos charlando por un lado se ve muy claramente el clip acá graficamos la velocidad en escala logarítmica en función del campo a la menos un cuarto de vuelta al exponente de c y se ve a través de en ocho órdenes de magnitud este régimen así que es muy robusto con lo cual la teoría que estamos utilizando es una de las fuertes evidencias de que la teoría que estamos utilizando es adecuada para explorar este fenómeno de las paredes de dominio por otro lado observamos bueno una transición de depinning que ocurre más o menos donde la ley de clip deja de funcionar y y y y empieza a cambiar la curvatura de la de la curva de velocidad versus campo y también observamos en este caso el régimen de flow en que la velocidad es proporcional al campo este tipo de análisis lo realizamos para muchísimas curvas por debajo de la temperatura de compensación y por encima de la temperatura de compensación el análisis es más o menos el mismo en todo el rango salvo a temperaturas muy bajas que eso voy a ir a continuación y una de las resultados interesantes que encontramos es la dependencia del campo de depinning con la temperatura estos puntos llenos son los campos de depinning y fíjense cómo esto está relacionado con la dependencia de la magnetización de saturación con la temperatura tal como se espera el campo de depinning diverge en la temperatura de compensación magnética por otro lado obtuvimos valores de la temperatura de depinning que es esta escala característica de la energía de la barrera de energía característica del del pinning del anclaje y observamos en particular que a temperaturas relativamente bajas esta temperatura de depinning es muy alta es de las más altas que se observan en la literatura y la conjunción entre que la temperatura de depinning es muy alta y la temperatura está bajando porque nos estamos acercando a temperaturas bajas hace que la energía térmica efectiva que la podemos cuantificar como la temperatura sobre esta escala de temperatura de depinning sea muy muy baja es de las más bajas la más baja de hecho de las que se han observado en este tipo de experimentos y eso hace que a temperaturas por debajo de 100 kelvins veamos un comportamiento prácticamente atérmico fíjense en estas dos curvas que les muestro acá de velocidad en función del campo que tenemos una a temperatura ambiente en la que se observa lo que les mostré antes y tenemos una curva a 20 kelvins en la que por debajo de cierto campo de depinning no observamos movimiento de las paredes de dominio y encima por encima de eso se ve una curvatura que es cualitativamente muy parecida a la predicha teóricamente esta es una observación que no había sido hecha en paredes de dominios magnéticos y bueno nos permite estudiar la dependencia de la velocidad con el campo directamente con las leyes que están predichas teóricamente para temperatura cero entonces bueno hacemos ajustes de esta ley de depinning para obtener por ejemplo el exponente beta fíjense que si graficamos el logaritmo los logaritmos obtenemos como pendiente un exponente beta que está bastante bien definido y repetimos este mismo análisis para un montón de temperaturas en las que este comportamiento atérmico se observa y obtenemos valores para estos tres parámetros y en particular el que es universal el que esperamos que sea único es este beta que bueno efectivamente tiene ciertas fluctuaciones pero dentro de las barras de error son todos consistentes entre sí de manera que obtenemos un valor medio que es consistente con todos que es este valor y bueno logramos hacer una caracterización directa experimental de uno de los exponentes de la transición de depinning ahora queremos ver si podemos caracterizar otro más de los exponentes para eso tratamos de cuantificar la longitud de correlación del depinning que esperamos que dentro de este límite atérmico de temperatura como si fuera cero siga esta ley para cuantificar eso calculamos una función de correlación de la velocidad que con la idea de que dos puntos de la pared de dominio van a tener velocidades correlacionadas siempre y cuando estén suficientemente cerca entre sí si estos dos puntos se mueven a través de los mismos eventos de avance que se llaman avalanchas de depinning entonces sus velocidades van a estar correlacionadas porque se van a mover juntos si están lejos ya no van a estar correlacionadas entonces se espera que esta función de correlación de velocidad decaiga a una longitud típica que sea una buena estimación de la longitud de correlación del depinning y efectivamente observamos que si graficamos estas funciones para distintos campos estas funciones decaen a una distancia que va cambiando y que es más grande cuanto más cerca estamos del campo de depinning de la misma manera que fue predicho teóricamente entonces para hacer un ajuste y poder obtener el exponente combinamos estas dos leyes que les mostré antes y graficamos la velocidad en función de esta longitud de correlación y observamos que bueno si bien hay cierta incerteza en el ajuste hay una tendencia y esa y ese mismo análisis lo repetimos para varias temperaturas de las más bajas a temperaturas más altas esta de tendencia ya no es clara y creemos que puede ser porque el agitamiento térmico se vuelve ya no es más despreciable y bueno obtenemos valores para el exponente consistentes entre sí y obtenemos un valor para el exponente medio bueno es representativo de todos ahora bueno antes les había mostrado que hay dos clases de universalidad típicamente consideradas y podemos comparar los exponentes que obtuvimos con lo que dicen las dos clases y efectivamente la clase de universal los valores que obtuvimos son muy consistentes con las predicciones teóricas para la clase quenched edwards wilkinson y bueno esto es un un resultado muy lindo porque nunca se había nunca se habían podido determinar directamente valores de los exponentes críticos de la transición de de pibin además hay relaciones de escala entre los exponentes porque las distintas magnitudes están relacionadas entre sí y entonces podemos utilizar estas leyes para obtener todos los exponentes críticos de la transición y vemos que todos los que obtuvimos son consistentes con los teóricamente predichos bien ahora paso a paso a la al estudio de la rugosidad de paredes de dominio en esta muestra yo les había mostrado este graficito en el que les conté que la determinación de los exponentes de rugosidad es difícil y su interpretación también es difícil y acá les muestro cuáles son los tres exponentes esperados teóricamente dentro de la clase de universalidad de Quenched Edwards Wilkinson hay uno para el límite de equilibrio hay uno para la transición de de pinging y hay uno para el flow o sea para campos muy altos en el que lo que se considera es que el desorden es despreciable y entonces la rugosidad está dada únicamente por por la agitación térmica y estos son los exponentes medidos experimentalmente que aparecen en la literatura no solo a nosotros medimos exponentes de rugosidad hay mucha gente midiendo exponentes de rugosidad y estos son los valores que se encuentran y como verán son muy variados lo cual va en contra de la idea de que estos son exponentes universales de manera que bueno falta una interpretación satisfactoria de esto ahora les muestro rápidamente cómo medimos nosotros el exponente de rugosidad y después les muestro una cuáles son los exponentes que nosotros obtenemos y finalmente les muestro una forma de interpretar esto este es un perfil de una pared de dominio observado en estas condiciones y la manera en que medimos la rugosidad que es lo que se suele hacer experimentalmente es calcular esta función de correlación de desplazamientos que bueno es eso una correlación entre desplazamientos a una distancia r y se espera que esa función que llamamos bdr siga una ley de potencia con un exponente dos veces z este lo pongo como z efectivo porque este es el z que nosotros podemos observar a partir de esta de esta función y que como vamos a ver no necesariamente es igual a los predichos teóricamente además es necesario hacer estadística de esto para para cada condición de campo y de temperatura que nosotros estudiamos medimos los exponentes de rugosidad de muchas pares de dominio 60 y pico en este caso y con eso obtenemos un valor medio que sea representativo esto es una cuestión intrínseca de las paredes de las interfaces elásticas o sea hay estudios teóricos que muestran que esta dispersión en los exponentes de rugosidad obtenidos es algo intrínseco de las interfaces elásticas y no es un problema experimental y bueno nosotros hacemos un estudio para muchos valores de campo y de temperatura acá les muestro curvitas de velocidad en función de campo con la escala acá en logarítmica para que se vea toda la curva y marco con puntos más grandes las condiciones de campo y de temperatura para las cuales realizamos mediciones de rugosidad para cada uno de estos puntos observamos un montón de paredes de dominio hacemos estadística y obtenemos valores de los parámetros de rugosidad que son bueno el exponente que nos interesa y este B0 que es una amplitud y obtenemos todos estos valores que bueno por un lado no son dos iguales parece haber alguna dependencia esto es campo sobre HD o sea que acá está la transición de pinning y además de vuelta no se parecen a los valores predichos teóricamente entonces bueno cuál es nuestra propuesta nuestra hipótesis tenemos predicciones teóricas que dicen que en estas tres condiciones como les mostré antes tenemos estos tres exponentes ahora nuestra hipótesis es que fuera de estas condiciones muy particulares tenemos en realidad una especie de mezcla entre los distintos exponentes porque nosotros al observar una pared de dominio vamos a estar explorando distintas escalas de longitud y por ejemplo cuando estemos muy por encima de una longitud de correlación característica que es que es el tamaño característico de los eventos que hacen al movimiento de las paredes de dominio no vamos a observar el exponente de rugosidad asociado a ese evento que tiene una longitud característica mucho más chica que aquella que estamos observando entonces nuestra idea general es que uno puede hacer un diagrama de longitud en función del campo en el que distintas regiones de ese diagrama están dominadas por distintos exponentes de rugosidad y además hay una predicción así una intuición teórica que dice que la longitud de correlación del depinning que a temperatura cero diverge en el campo de depinning a temperatura mayor que cero ya no diverge sino que ya no diverge en el campo de depinning sino que tiene valores finitos incluso por debajo del campo de depinning y bueno esto este es nuestro escenario con el que suponiendo que esto es así analizamos todos nuestros resultados de los exponentes de rugosidad que obtenemos experimentalmente no entro en el detalle de ese análisis por razones de tiempo pero lo que obtenemos finalmente es que podemos cuantificar esas longitudes de correlación en base a este modelo y podemos interpretar de forma satisfactoria los exponentes que obtuvimos o por lo menos bueno es una interpretación plausible de los exponentes que obtuvimos y además esto nos permite obtener valores para la longitud de correlación del depinning que andan por aquí incluso por debajo del campo de depinning todo esto teniendo en cuenta que estamos a temperaturas finitas estamos en una condición distinta de la que les mostré antes en el caso cuasi atérmico bien bueno conclusiones estudiamos muy profundamente las las paredes de dominio usando la teoría de interfaces elásticas en medios desordenados obtuvimos más evidencias fuertes de que es un enfoque apropiado que nos da mucha información sobre las paredes de dominio y sus propiedades estadísticas y universales y sobre el desorden de las muestras que estudiamos porque justamente este enfoque se vuelve importante cuando el desorden juega un rol relevante bueno usamos mucho la técnica de microscopía magneto-óptica por efecto Kerr-polar y hicimos varios evolucionó la técnica digo en nuestro propio experimento nuestro propio microscopio evolucionó en estos años y bueno respecto de la dinámica de paredes de dominio en gadolinio hierro cobalto estudiamos curvas de velocidad en un rango de temperaturas muy grande observamos muy cuidadosamente los regímenes de creep y de de pinning obtuvimos parámetros de anclaje relevantes en función de la temperatura observamos la divergencia del campo de pinning en la temperatura de compensación magnética y observamos la que la la temperatura de pinning que es una escala característica de la energía de anclaje crece al bajar la temperatura y esto nos permite que a muy bajas temperaturas no tan bajas por debajo de 100 kelvin observemos una energía térmica despreciable y eso nos permite ver curvas de velocidad prácticamente atérmicas y así pudimos obtener un valor del exponente beta pudimos además cuantificar la longitud de correlación del de pinning en estas condiciones y obtener un valor del exponente crítico nu y los resultados son muy consistentes con las predicciones teóricas para la clase de universalidad de quencht edwards wilkinson y observamos por otro lado la rugosidad de paredes de dominio con mucho detalle y vimos bueno observamos por un lado que hay una discrepancia entre los valores obtenidos y los y los predichos teóricamente propusimos una interpretación basada en estudios previos y y con este escenario obtuvimos una interpretación plausible de de los resultados experimentales ahora menciono muy brevemente algunas perspectivas por un lado los ferrimagnetos tienen una otra temperatura de compensación de mucho interés que es la temperatura de compensación angular y no observamos ningún efecto de esto en el clip en el defining y intentamos hacer mediciones en la que obtuviéramos esta temperatura con la ayuda de Julián Milano y de Gerardo Ramírez con FMR y fracasamos rotundamente pero bueno eso es una cosa que quedó en el tintero también nos preguntamos no tenemos respuesta por qué la temperatura de pining es tan grande en las maestras estudiadas y bueno respecto de los exponentes críticos pensamos que estaría bueno caracterizar estos exponentes en otros materiales determinar directamente otros exponentes y nos preguntamos si hay alguna condición que dé lugar a un cambio en la clase de universalidad del de pining y por otro lado respecto de la rugosidad bueno no está claro ni teórica ni experimentalmente cuál es la dependencia del campo de la longitud de correlación de pining y tampoco tenemos una interpretación de la amplitud de rugosidad de cero tenemos algunas ideas pero no más que eso bueno y agradezco rápidamente a mis directores Javier Curiale y Banzán Yedí a la gente con la que colaboramos a la gente que me ayudó en algunas cosas técnicas y que me enseñó cosas y bueno a todo el grupo de resonancias magnéticas y el grupo IDEMAN que es con el que trabajé en Francia y bueno muchas gracias buenísimo muchas gracias Lucas muy buena la charla buenísimo los aplausos me gustaría abrir la sesión a preguntas bueno ahí Mara empezó puede empezar con las preguntas adelante Mara hola hola Lucas bueno muy linda la charla hola Mara gracias no me quedó claro no sé si me lo perdí pero cuando vos discernís entre diciendo que el edward wilkinson es más apropiado que el capecera eso es esa conclusión es dependiente de la muestra o general para todos los fins con la isotropía perpendicular esa es la pregunta esperamos que sea general ahora habría que probarlo si el edward wilkinson en realidad es el modelo más simple por así decir teniendo en cuenta acá están las ecuaciones de movimiento cuenche edward wilkinson es la que les mostré antes además considerando que ciertas propiedades para la fuerza de pinning y una elasticidad de corto alcance y la kpz agrega un término más que permite desplazamiento lateral es una cosa así y bueno creo que no hay motivo para creer que en otros materiales también films delgados y con anisotropía perpendicular cambie la clase de universalidad pero la verdad que no lo sé gracias si si alguno tiene otra pregunta puede levantar la mano yo tengo una pregunta buenísimo gracias quique adelante bueno qué tal muy linda la charla la verdad que la disfruté mucho es un detalle lo que quiero preguntar experimental cuando cuando producís los pulsos cuadrados de campo mencionaste que usabas varias bobinas de diferentes diámetros no es cierto quería saber si podías contar un poquito comentar un poquito acerca de de esa de esa forma de generarlos y supongo que pondrás las componentes de Fourier me imagino no sé si será así me preguntaba por qué no se podía hacer en una única bobina eso no hay que bueno por un lado utilizamos una bobina grande que que es esta que se ve acá que también se ve acá en el otro experimento que tiene unos tiempos de unos rise time cuando medimos la forma de los pulsos el tiempo que tarda en llegar a su valor estacionario es de algunos decenas de casi 100 milisegundos de ese orden de manera que con esas bobinas grandes no aplicamos pulsos de campo más chicos que un segundo para pulsos de campo más más cortos en tiempo utilizamos bobinas más chiquitas y para pulsos muy cortos utilizamos bobinas más chiquitas que tienen muy coquitas vueltas y por lo tanto una baja inductancia y entonces bueno acá acá está acá les muestro un ejemplo de una forma de pulso de las más cortitas que utilizamos que es de menos de un microsegundo que esto lo 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 aplicamos bueno utilizando este este arreglo y con una bobina muy chiquitita de pocas de decenas de vueltas y con un diámetro de cable muy chiquitito y los los diámetros de las bobinas también varían digamos unos de otros sí 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 varían varían sí de hecho por ejemplo en este caso utilizamos una bobina que la la bobinamos alrededor de un de un escarbalientes así que tiene ese diámetro interno y observamos la 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 muestra a través del agujero de la bobina claro bueno muchas gracias por por aclararme este punto no gracias por la pregunta gracias Kike por la pregunta Carlos adelante ya nada más no hay nadie más antes bueno muy linda charla no sé si entendí algo pero siempre que por acá por esto de los exponentes críticos lo poco que yo lo poco realmente que aprendí pero sabía que había en las teorías de los de las ecuaciones de segundo orden de las de los coeficientes de transiciones de segundo orden aparece la dimensión que si es 2D 3D en 1D no existe nada en mejor dicho en la transición la temperatura de transición estoy hablando de ferromagnetos o antiferromagnetos este va a temperatura cero entonces acá la dimensión es siempre 1 la dimensión la dimensión de la línea elástica es 1 y la dimensión del del ámbito en el que se mueve es 2 dimensiones por eso hacemos tanto hincapié en esto de que sean láminas delgadas de poquitos nanómetros y y con anisotropía perpendicular no sé cómo sería la analogía con la dimensión en el caso de la transición ferromagnética bueno aparece de alguna manera digamos y da una relación entre los exponentes críticos de la longitud de correlación de la divergencia de la longitud de correlación en la dimensión el exponente crítico del calor específico que se aparece en otras cosas pero perdón que te interrumpa bueno está el caso de de que sea la dimensión cero o sea que sea una básicamente una partícula en un potencial unidimensional eso sería el ejemplo de dimensión más chica que que el que el de la línea elástica en dos dimensiones y en ese caso bueno no me acuerdo ahora la verdad pero he estado bastante más simple más trivial claro y hay hay este estas cosas de grupos de normalización y eso que se aplica en acá o la parte de teoría que predice números y trabaja con esos conceptos sí la respuesta es sí pero no no te puedo decir más que eso a mí me parece que han hecho un trabajo excelente digamos en explotar la técnica al máximo posible y han hecho estudios muy cuidadosos en la última parte me parece a mí que que elabora sobre por qué puede haber diferencias en los exponentes críticos que miden con respecto a otros autores me parece muy sugestivo a vos te aparece también beta y vos hablas de la divergencia del campo de pinning y beta aparecía en la en que arranca cero la correlación de como se llama la magnetización por ejemplo beta tiene alguna relación con cuál es tu parámetro de orden acá digamos a ver la 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 divergencia del campo de pinning tiene que ver con con la dependencia de la magnetización de saturación ahí no hay en principio o sea esto no está relacionado con el exponente beta que vemos en la dependencia de la velocidad que claro en este caso efectivamente la velocidad es el parámetro de orden de esta transición de la velocidad es el parámetro de orden claro esa es una de las cosas que pero en ese caso es la velocidad digamos y esa velocidad es la que crece como la fuerza menos fuerza de de pinning a la beta si si posiblemente tiene algo que ver con lo que yo me imagino que es la magnetización que T-T-C-A- la beta claro y el exponente beta este tendría algo que ver con los exponentes de qué caso o no no tengo nada que pensar en eso porque es otra clase otra universalidad hay un montón de analogías de hecho en este caso pero en cuanto al valor de los exponentes la verdad que no sé pero sí otra analogía que se puede encontrar acá es que así como en una transición paramagnética ferromagnética uno aplica un campo y la transición se redondea en este caso uno prende la temperatura y la transición se redondea redondea está bien ahora en cuanto a los valores de los exponentes no sé cómo relacionarlas está bien bueno te agradezco gracias a vos gracias Carlos por la pregunta ahí había una pregunta que dejaron en el chat de Johan Restrepo dice gracias por la por la bonita charla dice al tratarse de fenómenos críticos ¿sabes si las transiciones involucradas son de primer orden o de segundo orden? pero más o menos creo que algo discutiste ahorita ahora con Carlos claro sí esta es una transición de segundo orden digamos la de PININ ok buenísimo yo tenía una pregunta no sé si es relevante en este caso discutir habías mencionado en la charla que la temperatura de compensación magnética jugaba un rol particular pero te estabas refiriendo al momento magnético es importante discutir también el tema de la compensación del momento angular sí bueno sí totalmente de hecho bueno nosotros empezamos a estudiar el gadolinio hierro cobalto con una de la bueno primero porque la muestra nos llegó ¿no? de parte de colaboradores muy piolas que nos las proporcionaron y bueno uno de los intereses particulares de este tipo de muestras es que la dinámica de la magnetización en general cerca de la temperatura de compensación angular o sea la temperatura en la que los momentos magnéticos se compensan es muy rápida hay una dinámica de la magnetización muy rápida entonces nosotros con esa idea en mente pensamos en estudiar dentro de los del rango experimental que nosotros tenemos de estudio o sea de velocidades de paredes de dominio relativamente chicas no tan chicas pero por debajo de los cientos de metros por segundo bueno estudiar cómo esa temperatura de compensación angular afectaba nuestra dinámica pero no observamos nada o sea la única temperatura de compensación que claramente afecta lo que nosotros vemos es la de compensación magnética y ahí hay estimaciones que uno puede hacer de dónde está la temperatura de compensación angular y en el caso de nuestra muestra debería estar según estas estimaciones que salen en algunas publicaciones cerca de los 260 Kelvin entonces nos preguntamos si si es que en los regímenes estos térmicamente activos en el régimen térmicamente activado de CRIP y en el de PINING si hay algún efecto de la temperatura de compensación angular bueno pareciera ser que no o estimamos mal la temperatura de compensación angular nosotros tratamos de medirla directamente o sea independientemente con FMR con resonancia ferromagnética pero fracasamos no pudimos no encontramos ninguna evidencia de la temperatura de compensación angular teníamos problemas en esas mediciones así que bueno si ese era uno de nuestros intereses principales pero no encontramos nada al respecto ¿y midieron con alguna otra técnica en particular escuito o medidas de transporte en función de temperatura para ver el o solo FMR solo medimos propiedades estáticas no 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 o sea medimos ciclos de medimos el campo coercitivo medimos la magnetización de saturación hicimos ciclos de ciclos de histéresis a todas las temperaturas pero no otra forma de obtener la compensación angular no no exploramos ok gracias Lucas bueno ahí Carlos hace una repregunta dice ¿sería de segundo orden a T igual a cero? sí entiendo que sí 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 de hecho es esta transición en la que el parámetro de orden crece así con esta ley de potencia a temperatura cero es una transición de segundo orden digamos siguiendo la analogía con el campo magnético en cualquier momento que no o sea en cualquier temperatura que fuese distinta de cero tendrías tendrías velocidades entonces tendrías sería como ¿cómo se llama? este estaría en un estado de que puede ser primer orden no no es un crossover carlos es un crossover no es primer orden nunca y tampoco es estrictamente segundo orden es similar tiene muchas analogías como un campo magnético privilegiando una dirección de movimiento lo que pasa es que no hay dos direcciones no hay dos direcciones claro como no es estático o se mueve estático o se mueve o se la claro exactamente gracias no no la otra dirección gracias bueno gracias carlos no sé si hay alguna otra pregunta si no cierro la sesión de preguntas y agradezco aprovecho para agradecer a lucas por la charla y desearle buena suerte en la defensa que va a ser parece que en tres semanas si no me equivoco así que nada muy buena charla si gracias gracias